Se negó la mano descendente de la autopista, con dirección a Rosario, y se hace una restricción de tránsito vehicular, permitiendo sólo el tránsito pesado por una cuestión del porte de los vehículos, que puede circular, no es cierto, con una superficie de 30 centímetros de agua sobre la calzada. ¿El tránsito liviano hasta dónde se desviaba? El tránsito liviano se lo desvía en Coronda, el tránsito que viene del norte y quiere ir a Rosario. Todas esas personas tienen que desviar en Coronda, hay un puesto de policía vial también, guiándolos y retoman Ruta 11, que es un recorrido de 11 kilómetros aproximadamente, desde Coronda hasta lo que ve a Rosena, y ahí nuevamente retoman a la autopista. ¿Por lo que están viendo, esto sigue creciendo, sigue aumentando el volumen de agua sobre la calzada? Sí, aumenta poco, pero está aumentando, porque está llegando el caudal de agua que habría caído en la zona de la Ruta 34, Santa Martín de las Escobas, Cañada, Rosquín, todo ese sector. ¿Se analiza día a día si está la posibilidad de cortar totalmente el tránsito, o cómo es el monitoreo aquí en la zona? Sí, el monitoreo es permanente, y por eso es que estamos ubicados acá con un puesto también de policía vial, para averiguar, evaluar permanentemente si se puede mantener este sistema de tránsito sobre el sector, o producir un corte total y hacer un desvío por la ciudad de Coronda, como se hace prácticamente cuando ocurre esto. ¿En la zona que usted tiene jurisdicción es el único corte, o hay algunos otros inconvenientes? No, hay otras rutas que están con agua sobre calzada, como esa Ruta 11 al norte de la ciudad de Santa Fe, entre lo que es Iriondo, la zona de Nelson, al norte de la localidad de Nelson, la zona de Ruta 34, todavía tiene algo de agua sobre calzada. Por la experiencia, le marca que esto va a llevar en algunos días, por lo menos cuando pare de llover, recién ahí, ¿se puede estimar cuándo se va a liberar la traza? Exactamente, sí, eso es un factor negativo, el que siga lloviendo, porque sigue acumulando agua y se extienden los días de corte sobre la ruta.